La radioactividad tarda miles de años en desaparecer y a pesar de eso, seguimos manteniendo y construyendo centrales nucleares, centros de procesamiento de plutonio y uranio y vertederos de residuos. Hoy en Hazte la Lista, los lugares más radioactivos de la Tierra. Siberia es una especie de desierto helado en el corazón de Rusia y también un sitio donde guardar residuos nucleares alejado de las miradas indiscretas. El uranio empobrecido, proveniente de centrales europeas, se deposita en contenedores a cielo abierto sin más seguridad que una tapa de metal. En la ciudad de Maliusu, en Kyrgyzistán, se encuentra el mayor vertedero de residuos nucleares de toda Asia. Las minas de uranio que se explotan en esa zona llevan décadas vertiendo sus residuos a los ríos y afectando gravemente a los pueblos alrededor. Esta próspera región con cultivos y ganado se hizo famosa en 1947 por la creación de una planta de procesamiento de plutonio para armas nucleares. Durante los años 50, los residuos se vertían directamente al mar de Irlanda. Esta planta de procesamiento de plutonio para armamento nuclear en Rusia se construyó a toda prisa después de la Segunda Guerra Mundial y tiene el dudoso récord de haber alcanzado los niveles más altos de radiactividad de la Tierra en uno de los lagos en donde vertían los residuos de la planta, el lago Karachay. El mar Mediterráneo no solo sirve para ir de vacaciones, sino que se utiliza también como vertedero de residuos radiactivos. Se calcula que en 20 años, docenas de barcos gestionados por mafias que transportaban cargas radiactivas han naufragado sospechosamente en este mar. Debido a su pobreza, los somalíes son incapaces de vigilar sus costas, así que el resto de países han aprovechado para verter allí sus bidones con uranio y plutonio. El tsunami de 2004 hizo que muchos de estos desechos se estrellaran contra la costa, envenenando directamente a la población. La central de Hanford, en Estados Unidos, es una antigua instalación que se utilizó para fabricar material fisionable para bombas atómicas. El problema es que los tanques de contención de materiales de desecho son de la década de los 40 y tiene pérdidas importantes que contaminan el medio ambiente. Esta región kazaja fue utilizada por los rusos para realizar 467 pruebas nucleares durante la Guerra Fría, de las que no informaron a la población. La radiación es la responsable de cánceres, deformaciones en los fetos, problemas mentales y suicidios para los que no tienen apenas asistencia médica. En 2011, Japón sufrió un terremoto y un tsunami que provocó la fusión parcial de tres de sus núcleos y la liberación de niveles de radiación altísimos. Fue el mayor accidente nuclear desde Chernóbil y aún no está resuelto. Recientemente se han encontrado fisuras en los tanques de contención con niveles de radiación mortales. El accidente de Chernóbil fue el más grave de la historia y se puede decir que tiene en su haber más de 70.000 muertes por causas relacionadas con la contaminación. Por si estás interesado, se organizan tours para visitar la zona de la ciudad fantasma de Pripyat y ver cómo vivían sus habitantes antes de ser evacuados. Un último dato. En el mundo existen cerca de 450 centrales nucleares y aún no se ha encontrado una manera de deshacerse de los residuos de manera eficiente ni de contener la contaminación. ¿Qué te parece?